No creo en arrepentirme de los hechos, yo van a ser que evoca Que me puso en el camino como para que tuve que aprender Todo lindo que brinda no es porque sea vos, tu muerte y madera Inverno torpe lleno, pero sigo lo que Yo firme no me doblé, salí ileso de sus mentos Solo una trapa del momento, que a mí no me pudo vencer Vení al demonio mujer, de la clase especial llega la calma Me juré, me quedo con su hermana, y les gusta es que no puedo ver Todo lo que brinda no es porque sea vos, tu muerte y madera Inverno torpe lleno, pero sigo de pie Yo firme no me doblé, salí ileso de sus mentos Solo una trapa del momento, que a mí no me pudo vencer Vení al demonio mujer, de la clase especial llega la calma Mejor me quedo con su hermana, y les gusta es que no puedo ver Así soy yo, de pie del hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, de pie del hielo Y a mí nadie me puede vencer Yo salí intacto de su infierno, y el diluvio no me afectó Y hoy yo sigo, de pie del hielo Y su hermana me besa mucho mejor Así soy yo, de pie del hielo A mí nadie me puede vencer Así soy yo, de pie del hielo A mí nadie me puede vencer Sin anestesia Pa' romper, pa' romper Juan Marón La línea José Maestro Sin anestesia Sin anestesia Pa' que la buena Con spa Sin anestesia Gracias.